¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saúl Arillano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, qué gusto verte. Gracias, gracias. Como siempre, un gusto también platicar contigo. Estoy leyendo tanto tu artículo de Newsweek, bueno, lo leí hoy en la mañana, como el de México Social, donde, bueno, dos enfoques diferentes del mismo fenómeno. Impresionante el tema del crecimiento de la violencia en el país, pero dentro de ello el de Guanajuato, Saúl. Y también tu reflexión de que nos encontramos ante un fenómeno radical, tú llamas, estamos frente al mal absoluto. O sea, esta violencia que estamos viviendo tiene otras razones que habría que indagar en ellas. Cuantitativa y cualitativamente estamos frente a un fenómeno absolutamente nuevo. Y pareciera que no le estamos dando la suficiente importancia, Saúl. Así es, Arnoldo. Mira, yo coincido contigo. Hay un reporte bárbaro de la violencia a nivel nacional. En este mes de julio, cuatro mil trescientos noventa y ocho homicidios, nos dice el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Y de estos, tres mil diecisiete homicidios dolosos. De esos, dos mil ciento cuatro son con arma de fuego. Es decir, directamente atribuible al crimen organizado y a delitos como el robo a transeúntes, robo a transporte y otros más. Y en este marco, Guanajuato, como líder indiscutible desde el mes de febrero de este año, en el que empezó a despuntar, rebasó a California, rebasó a Guerrero. Y ya tenemos entre los meses de enero y julio de este año, mil ochocientos treinta y cinco homicidios dolosos. Es decir, el nueve punto ocho por ciento de todos los que se cometen en el país. Pero fíjate qué grave, mil quinientos cuarenta homicidios con arma de fuego, que representan casi el once punto tres por ciento de todo el país. Es decir, solo Guanajuato aporta poquito más. De cada cien homicidios con arma de fuego que se presentan en todo el país, en todo el territorio nacional, diez o once, perdón, se están cometiendo en Guanajuato. De cada cien, once solo en Guanajuato. Es de veras dramático lo que está ocurriendo en la entidad. Y de ahí que yo me aventuro a hacer esta afirmación que tú mencionas amablemente en mi artículo. No, estamos frente a un fenómeno que es muy distinto a cómo era la fenomenología del delito, pensando, por ejemplo, en la década de los noventa, ¿no? En donde todavía no había esta mortandad y donde no había esta crisis de inseguridad como la que estamos atravesando ahora. Y en la que, pues, el perfil, yo tuve la oportunidad de leer en la década de los noventa algunos textos de criminólogos donde daban el perfil del delincuente, ¿no? Sí, eran tipos generalmente, pues, con fracturas psicológicas, con precaria salud mental y los cuales, pues, estaban dispuestos a hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que hoy tenemos, cuando uno revisa los perfiles criminológicos de los detenidos y presuntos delincuentes, lo que te encuentras es que son auténticos psicópatas, ¿no? Y de ahí también yo me atrevo a afirmar que, pues, es como si de pronto le hubieran dado fusiles de asalto a tipos como a Charles Manson o como a Jack the Raper, Jack el Destripador, y los mandaras a la calle a aplicar drogas, ¿no? Porque el perfil psicológico, yo existiría en esa parte, de estos delincuentes que salen, que motilan, que disuelven cuerpos en ácido, que son capaces de transportar, pues, lo que se dice cruelmente, pero así es, pedacería humana, y los dejan en las plazas públicas, bueno, lo que hay que tener en la cabeza o lo que hay que carecer en la cabeza para poder estar cometiendo este tipo de atrocidades, pues, corresponde a un tipo delictivo en términos de perfil criminológico muy distinto y radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En ese sentido, creo que los diagnósticos, no solo de los modus operandi respecto de cómo se mueve el crimen organizado, dónde está, cómo lavan el dinero, etcétera, en México deberían ser acompañados también de perfiles y de una estrategia que esté, pues, yo diría, adecuada para combatir a este tipo de delincuentes, porque de lo que estamos hablando, insisto, es de gente que ha perdido toda capacidad moral, toda capacidad de tener una contención en términos de compasión, de no ser sádicos al momento de cometer el crimen, porque estamos hablando, por ejemplo, leía unos reportes de crímenes de odio en el estado de California, por ejemplo, y atraparon a un serial, a un asesino serial que robaba a sus víctimas para aparentar que se trataba de un robo y no lo identificara, ¿no? Y bueno, la conclusión en este estudio que hicieron de este sujeto era un tipo en el cual el robo era incidental y en realidad era un asesino en serie que salía a cazar a víctimas y las mataba con saña y que simplemente, pues, el robo era un asunto ahí, insisto, incidental. Un disfraz. Sí, está pasando, creo que acá, ¿no? De algún modo, muchos traficantes, muchos vendedores de drogas, pues, en realidad son asesinos que además se dedican a vender cosas, así me explico, y ese cambio de perfil me lleva a pensar que podrían diseñarse mejores estrategias de combate a la delincuencia y de prevención de la delincuencia, ¿no? Porque sí estamos ante equipos y gente que no tiene la mayor clemencia, ¿no? Acabo de pasar en Salvatierra, estaba leyendo el reporte hoy por la mañana en la salida hacia Cámbaro, en la Glorieta que está ahí, tú la conoces bien. Bueno, disparos con arma de fuego, iban por un elemento de la policía, de Santiago Marabatío, lo asesinan, y dos personas que estaban ahí esperando el camión, pues, también fueron asesinadas, porque estaban junto al tipo este, ¿no? Ya hoy sabemos que fueron dos policías de Santiago Marabatío y un tercer transeúnte, una persona que estaba ahí, un civil, sí, así es. Mira, el reporte que yo tenía era el más temprano, entonces, aún con esto, ¿no? Estamos hablando de gente que, como se dice coloquialmente, no se toca el corazón, que es gente que no tiene el menor escrúpulo de nada, y frente a esto, Arnoldo, a mí lo que más me preocupa, y creo que a la mayoría, pues, es la inacción de las autoridades, ¿no? Bueno, a eso iba, Saúl. Bueno, hay una guerra, hay una confrontación violenta. Me decía un analista el otro día, estamos frente a una narcoinsurgencia, una insurgencia criminal, tipo Colombia, ¿no? Así es. Ejercitos armados, no con ideas políticas, sino con la idea de cometer delitos productivos, financieramente hablando para ellos, pero con dominio territorial, con un manejo de fuerza que es capaz de enfrentarse, como ocurrió hace unos días en Jalisco, aquí en San Julián, en la frontera con Guanajuato, pues, con el propio ejército y con la marina, con una capacidad de fuego similar, ¿no? Ya no se diga las policías municipales o estatales, se quedan muy rebasadas. Pero frente a esto, el Estado se sigue replegando. Digo, la gente votó también por un cambio en ese sentido, porque se siente desamparada y cree que los que estaban no podían hacer nada, no estaban haciendo nada. Aquí nos van a recetar, todo indica, pues, una repetición de la misma fórmula de seguridad. El golpe de timón quedó en nada, pues. Entonces, quizás en un cambio de proveedor de tecnología para beneficiar a los amigos. Pero, Saúl, ¿qué pasa con el Estado mexicano? ¿Qué deberíamos exigirle desde la sociedad frente a esta violencia desatada de enemigos de ellos mismos y de la sociedad, no? Así es. Bueno, mira, yo coincidiría en el diagnóstico, ¿no?, de un proceso de insurgencia criminal. Y le añadiría un dato, Arnoldo, que es, hace como seis años aproximadamente, cuando había un debate más fuerte y más intenso todavía que ahora, respecto a los niveles de pobreza, que esa parte también como que se olvidó en el discurso, ¿no?, en tanto que el candidato ganador y presidente electo cambió su lema, ¿no?, por el bien de México, primero los pobres, al tema de que todo se arregla combatiendo la corrupción. Se dejó de lado el otro gran problema, o los dos grandes problemas que son la pobreza y la marginación, y de pronto como que ya no son parte del debate público intenso como se dio en otras campañas. Pero cuando se debatía en la campaña del 2012, justamente en torno a cuántos pobres, cuántas personas en marginación, cuántas personas en rezago teníamos, se empezó a hablar mucho de la posibilidad de los estallidos sociales, ¿no? No sé si tú te acuerdas de esos debates. Bueno, yo creo que el estallido social se dio de la peor manera posible, y es esto de la insurgencia criminal. Es decir, pues los grupos criminales reclutan a gente común y corriente, ¿no?, gente que no tiene empleo, gente que no tiene las suficientes oportunidades, gente que ya delinquía y que, bueno, pues utilizando esa experiencia, los reclutan para utilizarlos en sus organizaciones criminales. Pero creo que parte del estallido social es justamente esto. No se puede uno explicar de otro modo que haya tanta gente con tantas armas en la calle, con tanta violencia, y lo que yo decía en mi artículo, parte de lo peor de este asunto es que se ha vuelto también un relato aspiracional, ¿no? Cuando uno ve estas series del Chapo, La Reina del Sur, tal, pues el mensaje que mandan es que, pues, no está tan mal ser como ellos, ¿no? Es decir, vas a andar armado, etcétera. Del otro lado, decía Holmes hace más de 500 años, que la tarea primordial del Estado es garantizar, evitar la muerte prematura y violenta de los ciudadanos, es decir, garantizar la propiedad, pero también y sobre todo garantizar la integridad física y la vida. Pues el Estado aquí ha renunciado a esto, y yo creo que esta receta, como tú le llamas, de ponernos a la misma dupla en materia de seguridad, que parece ser que es la intención del nuevo gobernador, pues me parece que es un grave error, no sólo por los resultados que se han tenido en los últimos meses y años, sino justamente por este tema del factor individual, ¿no? A ver, en Estados Unidos, en Europa, países que yo he conocido algunos modelos de procuración de justicia, la rotación de los procuradores es de dos o tres años, por un asunto hasta de salud mental, es decir, son personajes o personalidades que están trabajando con lo peor de la especie humana, ¿no? Insisto, violadores, secuestradores, traficantes, guachicoleras, etcétera, que, como lo decíamos hace rato, no tienen escrúpulos, y cuando tú estás en esos cargos, pues la salud mental entra en estados de precariedad fuertes, ¿no? No puede ser que una persona esté todos los días viendo y oliendo la muerte, ¿no? En esa perspectiva, los países avanzados, las democracias avanzadas, que también son las que combaten mejor la corrupción, pues se dieron cuenta de que la rotación de su personal de seguridad pública debía ser entre dos y cada tres años, por un asunto de diseño institucional. En México, pues no tenemos nada de esto, y pareciera que más bien se trata de un asunto de pago de favores, de un asunto, pues, que hasta llama la suspicacia, y uno se pregunta, bueno, ¿qué saben las gentes que están en seguridad pública de los políticos, que los políticos no se atreven a moverlos, ¿no? Claro. Entonces, esa pregunta... Lo que yo llamaría el fenómeno fuché, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la idea, pues, es esto que estamos viendo, por ejemplo, respecto de Donald Trump, ¿no? No los quería correr, ahora que los corren, pues, dicen todo lo que saben respecto de las actitudes criminales del gobernante. Parece ser que lo que quieren evitar acá es justamente eso, que la gente que se va, pues, no te desnude, no te encuerde respecto de las cosas que... Pero todos pagamos las consecuencias como sociedad. Y ahí yo me atrevo a sostenerlo de este modo, Armando. Esa también es una forma de corrupción, y es una de sus peores formas, porque de lo que estamos hablando es de anteponer los intereses personales o de grupo a la seguridad de la gente. Digo, no pueden estar jugando así con la vida de las personas, porque esta persona que hoy fue asesinada porque simplemente estaba en el lugar equivocado esperando su camión, digo, es un asunto monstruoso que en cualquier otro lado decente y civilizado hubiera generado ya un escándalo y al menos una explicación fuerte de sus autoridades. Aquí, pues, ya, como es cosa de todos los días, pues, la reacción es casi, casi, pues, es uno más, es el del diario y no pasa nada, ¿no? Yo sí creo que las autoridades estatales deberían estar muy conscientes de la gravedad del tema. El nuevo gobernador, el gobernador electo, debería estar muy consciente de que este es un tema que no puede eludir, que no puede tratar con las mismas personas, porque, pues, tú lo decías en alguna de tus posts que pusiste ahí en Facebook, ¿no? No pueden esperar resultados distintos con los mismos y haciendo lo mismo, ¿no? Saúl, la portada de Newsweek, Guanajuato, con la que se inauguró el año pasado, en noviembre, con aquella calavera, parece quedarse corta con lo que estamos viendo el día de hoy. En aquella época ya llamaba la atención la escalada de violencia en la que Guanajuato se había montado, pero parece que este año dejó atrás los peores escenarios, ¿no? Sin duda, y mira, los expertos piensan que esto se puede llegar a poner peor, ¿no? Y lo piensan no por un asunto de una corazonada, sino porque tienen información. Mira, por ejemplo, las lesiones dolosas por arma de fuego, que es uno de los indicadores que nosotros estamos publicando constantemente, porque te da cuenta no solamente del estado de la criminalidad organizada, sino también de la gente que se pelea, saca la pistola y mata a alguien, o la hiere, ¿no? Pero, fíjate nada más, a nivel nacional, tradicionalmente, los estados que habían tenido más de este tipo de lesiones eran los estados con mayor población. Ahí sí se distribuía de manera, digamos, proporcional, ¿no? De tal forma que el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Cádizco, eran Puebla, los estados que aparecían con mayor cantidad de lesiones dolosas por arma de fuego. Fíjate nada más el cambio que siguió en este año, y en enero y julio del 2018, la Ciudad de México aparece en primerísimo lugar con mil casos de lesiones dolosas por arma de fuego. O sea, alguien sí agarró la pistola con la intención de ir a darle a alguien más. Y luego, en segundo lugar, viene el Estado de México. Pero fíjate, el Estado de México tiene 16.5 millones de habitantes y registra 637 casos en enero y julio del 2018. Guanajuato tiene 603 casos, o sea, solo 34 casos menos que el Estado de México cuando Guanajuato tiene una población de 5.85 millones de habitantes, ¿no? Es decir, tres veces menos población y prácticamente el mismo número de lesiones dolosas por arma de fuego. Si lo vemos en términos de tasa, pues no es difícil llegar a la conclusión de que Guanajuato tiene una tasa tres veces mayor que la del Estado de México en lesiones dolosas por arma de fuego. Y yo insisto, esto te habla ya no solamente de la presencia de crimen organizado, sino de lo más grave, que es la ruptura de la cohesión social. La gente de a pie, ya no solamente los delincuentes organizados, los que se dedican a robar, a asustar, sino la gente de a pie, está dispuesta a portar un arma y lesionar a un vecino, a una gente que le cae mal o quien tiene algún pleito de deudas, etcétera, porque se ve que tal es el nivel de infunidad, que esa es la cara de la corrupción, que si matas a alguien, capaz que la libras, ¿no? Y capaz que en este enredo de malos ministerios públicos, mal capacitados, que no integran bien sus carpetas, que no le ofrecen las pruebas que se requieren en un juzgado para condenar a alguien, pues la gente dice, pues si lo hacen aquellos, ¿por qué yo no, no? Entonces, la fractura, insistiría yo, del capital social y del tejido social es mayúscula y se expresa en este tipo de datos, en donde Guanajuato, pues ya es tercer lugar nacional, y fíjate en lo indicador, lesiones dolosas con arma blanca. En primerísimo lugar, otra vez, la Ciudad de México con 610 casos, que la Ciudad de México tiene 8.9 millones de habitantes, y en segundo lugar nacional, de enero y julio del resto de 2018, Guanajuato, 500 son personas, es decir, alguien agarró un cuchillo con la intención de ir y darle una bajada o picar a alguien, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, sí estamos en una crisis de seguridad muy grave, que ya no solo tiene que ver con el crimen organizado, y ahí es donde yo veo la mayor omisión del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, porque este sí es un asunto de seguridad pública preventiva, y esa es responsabilidad tanto del Estado como de los municipios que pues simplemente se lavan las manos diciendo, pues es entre ellos, es entre las bandas, son los huachiculeros, es el cártel, el culano, y se lavan las manos ante un fenómeno que ya los desbordó por todos lados, y yo no he escuchado ni de parte del secretario de Seguridad Pública ni del procurador una explicación convincente. Pero ya no salen ni a los medios, Saúl. Se esconden pues, ¿no? Ya eligieron que no tienen que dar explicaciones. Pues eso es gravísimo para una sociedad democrática, ¿no? O sea, no tenemos un procurador, tenemos un sheriff de Nottingham. Y mira, ahí está esta parte de, hay un filósofo que se llama Jean-Luc Marion, que es un filósofo muy, muy importante a nivel mundial y que está trabajando en temas de libertad, de bienestar, de igualdad y de otros temas de proponga humanidad. Él dice, las sociedades contemporáneas democráticas tenemos el derecho a saber, ¿no? Y esto lo contrapone al dichoso derecho a la información que se ha tergiversado y se ha manipulado como han querido muchos gobiernos estatales y municipales, incluso el federal. Bueno, este derecho a saber, a conocer qué está pasando en la sociedad es lo que nos están violentando estos funcionarios al simplemente asumir que no tienen por qué dar explicaciones de la cuestión más grave y más delicada que puede haber en cualquier sociedad y luego, nada más, llaman a no politizar el asunto absurdamente, ¿no? Digo, los muertos aquí en China son un asunto político, desde luego, que es una cuestión de la política. más cuando rebasas índices y cuando... A ver, Saúl, la gran fortaleza de Guanajuato, la única política pública a la que los gobiernos panistas pueden presumir extensamente y que con sus bemoles y todo es difícil salir a opacar o a minimizar, realmente ha sido importante aunque sea incluso mejorable. La atracción de inversiones, la atracción de empresas a Guanajuato, también está en riesgo si esta situación sigue, ¿no? Bueno, pues ya se fue a Crocs, ¿no? Argumentando que se iba por razones de inseguridad. No sé si sea cierto, pero hay otros empresarios, hay otros grupos empresariales del sector turístico, por ejemplo, y hay temas en los cuales pues hay riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta estrategia que más allá de que Torrujo, el secretario de Turismo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, no está tan comprometido de este esquema de pueblos mágicos, bueno, independientemente de esto, los cinco pueblos mágicos que hay en Guanajuato, están en riesgo de perder este nombramiento, este logotipo, pues por las condiciones de inseguridad, cuando una de las principales fuentes de recursos también del Estado es el turismo, pues por los impuestos locales y todo esto que se cobra, ¿no? Entonces, no solamente son las grandes inversiones las que están en riesgo, sino digamos la fuente de empleo para miles y miles de personas que estén en el sector turístico, los restaurantes, los hoteles, los viajes, que pues la gente empiece a pensársela dos veces para ir a la entidad, ¿no? Entonces sí creo que hay una irresponsabilidad mayor en términos de no decirnos, de no darnos un diagnóstico creíble, de no proponernos soluciones creíbles y tratar a la ciudadanía como si fuésemos menores de edad, ¿no? o que simplemente pueden ellos tener todo el poder ejercerlo y pues sin darle cuentas a nadie, ¿no? Bueno, y dentro de esto y también un poco como una reflexión final, Saúl, se dio en estos días, bueno, se dio en diciembre, lo supimos hasta ahora, la compra de un nuevo esquema tecnológico de videovigilancia. Al municipio de San Miguel Allende se le vende un poco como plan piloto, según se ha podido saber, porque todo también ha sido opaco, no hay ninguna comunicación al respecto de tipo transparente y lo vende Carlos Medina Plasencia con una empresa que se llama Benz Consultores. Es una compra de 14 millones de pesos que hace el municipio de San Miguel Allende, muy caro para un municipio de esas características, en diciembre, terminando el año y se supone, hay versiones, no diría que rumores, son simplemente versiones que el Estado se ha encargado de no clarificar, de que sería el piloto para sustituir a Escudo, para hacer un nuevo negocio sexenal con la seguridad, ya no Seguritech, ya no los empresarios del Estado de México, hoy los empresarios locales, del PAN, Carlos Medina, pero todo esto sin darle a la sociedad ninguna oportunidad de informarse y de opinar, y mira, en esto que tú comentas hay un elemento que yo agregaría también, que es la opacidad con la que han estado manejando no solamente el gobierno del Estado, Arnoldo, sino los municipios, cómo están gastándose los recursos federales que les llegan, por ejemplo, el fondo este de fortalecimiento a la seguridad pública, el Fortatec que se llama ahora, y en el cual ha habido una serie de simulaciones brutales cuando se habla de capacitación por ley de todos los municipios y por reglas de operación de este fondo de recursos federales, todos los municipios, por ejemplo, deberían tener academias internas de policía y han pagado, y ese es un tema que habría que investigar también, han pagado cientos de miles de pesos, literalmente hablando, a consultorías que se supone que capacitan, que dan entrenamiento, hay diplomados, por ejemplo, que deberían estarse desarrollando con esos recursos que no son cortitos, son 800 horas clase las que deberían estarse cubriendo y que municipios como Salvatierra y otros más que yo he empezado a indagar, pues cuando piden las fichas descriptivas y las mapas curriculares de estos cursos, no te los dan, no los tienen y cuando dices, bueno, a ver, deme los testimonios o deme los testigos de la capacitación, es decir, material fotográfico, en video tal, no los tienen, es decir, hay elementos fundados para pensar que hay municipios en donde se han estado robando el dinero que, insisto, una capacitación de este tipo, por ejemplo, se cobran 800 mil pesos, es el estándar en el mercado nacional para un municipio medio, hablando de 100 mil habitantes y una fuerza policial de 300 elementos, ¿no? Bueno, ese tipo de capacitaciones, Arnaldo, no se están dando como deben a la gente que tienen allí en capacitación en estas academias internas como les llaman, pues los tienen sentados durante las horas que se supone que son de capacitación viendo videos y viendo el YouTube, ¿no? Entonces, sí es un despropósito mayúsculo y eso tiene que ver también con la falta de supervisión federal, pero falta de acompañamiento del gobierno del Estado, tiene esos recursos que les llegan a los municipios y en aras de respetar la soberanía, pues no se meten a revisar qué demonios se están haciendo y desperdiciando, insisto, peso sobre peso, cientos de miles, millones ya en la suma de los municipios que no se están utilizando para lo que deben capacitar el personal, no solamente pues para que puedan defender a la ciudadanía, para que también tengan elementos que resguardar su propia vida, ¿no? Esto que vimos hoy del asesinato de estos policías de San Pedro Maradio, los otros que hemos visto de policías en otros municipios, tiene que ver con la violación de los protocolos mínimos de seguridad que existen para una sociedad que está en un nivel de conflictividad como la que tenemos, ¿no? Entonces, se está jugando con la vida de los elementos, se está jugando con la vida de la ciudadanía, se está jugando con los recursos de una manera terriblemente irresponsable por todos lados y todos echan la bolita al momento de rendir cuentas, ¿no? Creo que eso abona la irresponsabilidad a la corrupción y sobre todo pues a la impugnidad de que intervenga, ¿no? Así es. Saúl, pues vamos a estar en contacto, yo te agradezco mucho como siempre la riqueza de tu reflexión, quien quiera estar pendiente de tus líneas argumentales las puede ver, bueno, en Zona Franca por supuesto, pero también en Newsweek en Español, en la revista México Social y estás escribiendo también para algún diario nacional, ¿verdad? ¿Para La Crónica? Sí, en La Crónica y este colaboro y en el Huffington Post cada 15 días. Vamos, excelentes foros. Estamos pendientes y muchísimas gracias, Saúl. Gracias a ti, Arnaldo, como siempre, pues les pase un abrazo. Bueno, ya, vamos a otros temas. Gracias. Gracias.